Y fue en la década de los años 90 que junto con el señor Eduardo Arrarte lideraron el Patronato de Lima y fueron ellos los impulsores de esta declaratoria. Fue Juan Cúter responsable de generar el expediente técnico que fue llevado a nuestra oficina de la Cancillería, a las oficinas de UNESCO, y siguiera todo el trámite correspondiente hasta que Lima fuera declarado patrimonio de la humanidad. El estudio que estamos presentando van a ser dos categorías. La primera se llama Proyectos Arquitectónicos para el Desarrollo de la Cultura en Lima. Y la segunda, Destilaciones Arqueológicas e Históricas sobre Lima. Y queremos convocar para esto a jóvenes arquitectos hasta los 40 años para que puedan presentar sus propuestas a un jurado que será prontomente publicado. En las bases, a los detalles de todas las características de cómo se deben presentar los trabajos, está colgado en la página web de la Municipalidad de Lima y serán fundidos los medios oportunamente para que puedan ser consultados. En ambos casos, estas dos categorías, cada una de ellas tendrá un primer premio de 6 mil dólares y un segundo premio y un tercer premio cada uno de los mil dólares. Y la recepción de las propuestas serán recibidas hasta el día 12 de noviembre en la Municipalidad de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!